Y aquí tal vez como se va que esté muy bien Hoy vengo a decirles que voy a cambiar el nombre Pero va a ser Si vieron en el titulo voy a decir Cambiando un poco el nombre de mi canal Pues lo voy a cambiar un poco Mira aquí lo va Antonio G No esperen me equivoque A ver le voy a poner G 26 Pero también le voy a poner mira Punto MX Porque le pongo punto MX Es porque Bueno yo soy Como algunos saben No se si otros no Yo soy de México Y estoy orgulloso de ser mexicano Y pues Puse MX Para los que no entiendan de que estoy hablando MX significa México Así que le voy a poner México Aceptar Si se puso Antonio G26 MX A ver voy a reiniciar el canal Pues todavía no aparece por aquí Pero así se puso Antonio G26 Punto MX Así que ya vieron Que cambio mi nombre No Todavía no Así que bye weyes Bye